Imagina las cosas que pudiera hacerme contigo Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día No existe amor igual que el que te puedo dar A la vida Yo sé que puedo ser que haga más feliz, más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina usar todo tu cuerpo muy despacio Imagina todo lo que tengo en mi guarda Imagina entrego en mi corazón No te lo doy Te lo regalo Imagina Imagina Querernos con locura y sin medida Imagina Vivir con tanto amor toda la vida No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Imagina Yo sé que puedo ser que te haga más feliz, más consentida Imagina 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 La noche que te duermo a seis brazos Imagina Te sale todo tu cuerpo muy despacio Imagina Todito lo que tengo en mi guarda Todito lo que tengo en mi guarda Todos Siempre juntos Siempre juntos Imagina Imagina Si puedes imaginarte Mi amor Cuanto te amo Oh, 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 oh